Otra última oportunidad. No vamos a poder salir. Claro que sí. ¿Qué? ¡Mantasia! Oigan, niñas, ¿qué hacen? Oigan. Oigan, oigan, ya. ¿Niñas? ¿Puedo? ¿Puedo entrar? Daniels, un segundo. Nos estamos cambiando. ¿Qué están haciendo? ¡Abran! Ya, que no es gracioso. ¡No sean groserazos! ¡Les voy a pegar! ¡Les voy a pegar en la cara! ¡No abren! ¡Todo el tiempo que pueda! ¡Oigan! ¡Oigan, van a hacer que me regañen! ¡Ábranme! Ya subió. ¡Assonido! ¡Sí! ¡No! ¡Abranme! 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 ¡ pongan! ¡Abranme! ¡Bajor! ¡Abranme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso habla mal de ustedes Ese suéter quedó arruinado, está sucio Mejor quítatelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trato de ser bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!